¡Suscríbete al canal! 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 O aquí delante. A ver qué es esto. Ay, qué chiquitazo. He echado humo y ya está. Incienso. Para limpiar los malos espíritus y esas cosas. Bueno, pues... Pocho. Un evento pocho. La verdad es que llevo dos o tres eventos. Este yo creo que es el tercer evento que no regalan nada. Que no regalan nada, nada, nada. Absolutamente nada. Estoy planteando ya el acabar el juego y ya está. Desinstalarlo y ya está. Es que ya no merece la pena. Es que ya no regalan absolutamente nada. Y luego el resto pues es siempre lo mismo. Recoger, plantar y ya está. Ya... A ver, llevamos mucho tiempo con él, ¿vale? Que ya se me está haciendo... Es que ya si... Ni en los eventos siquiera se merece la pena. No... No merece la pena estar aquí. Y... Yo sé que me... A mí me molan los eventos, ¿eh? Pero cuando... Que regalen algo... Me jola, hostia. Es que no regalan nada. Les regalan mierda. Si es que pueden regalar... Si es que pueden regalar... Pueden regalar cosas guays con cosas con mierda. O sea, es que no pueden hacer. Pueden hacer una combinación. A mí con que... Con que me den un objeto así que esté guay... Con uno... Cada evento... Me basta. Un objeto, una flor... Una planta... Cultivo... Un árbol... Un pez... Nosotros... Pues bueno... Más triste... En el plano... Comme si nos cortiera después de la tarjeta... Así que hay que... Deis... TC... ¿Deis que funciona? Deis que es�nos. No sé. Ya sería a ver. Siempre digo lo mismo y en el siguiente evento ya estoy aquí de una vez. Pero bueno... Ya os digo que llevo 3 o 4 eventos que... joder... Es que yo ahora mismo lo único que juego son los eventos. Y si encima el evento no merece la pena... Me fastidia porque el juego... El juego me gusta, pero es que ya no ofrece nada. El juego para... lo que es para mí ya está acabado. Todo lo que sea seguir jugándolo... A ver... Llenar el mapa... Es que es... Yo lo veo como... Para mí es... Perder el tiempo. A mí eso de andar ahí adornando todo y metiendo todo y tal cual... No me... No me... No me motiva... La verdad. Ya voy a pasar. El siguiente evento tal vez lo haré... Pero... Ya prometo que en el siguiente evento si no regalar nada así un poco... Si no regalar algo que te puedas quedar que merezca la pena... Una planta, un cultivo, una flor, un pez... Si no regalar algo así que merezca la pena... Desinstalar el juego y ya está. Entonces es que ya no... El juego ya no... Ya no ofrece nada. A estas alturas de la película no ofrece nada. Me queda... Un árbol por desbloquear. Eso sí es verdad. Un árbol me queda. A ver... No creo yo no... Pero esta en la región logra súper bien... Como谷 que te va a境界吧? No... No creo yo que es tigente. No creo que esté muy tarde... No puedo preocup Sé que estoy dren willow omg Surek Pero bueno, yo por ejemplo, esa faceta del juego no la tomo, además de decorar el mapa y tal, yo no la tomo, o sea, a mí eso no me... Esto que he regalado no... Vale, ¿qué nos ha regalado? Bueno, nos ha regalado el venir, el obelisco este, el incieso, esto de los inciesos, el casco que llevo en la cabeza, el casco que llevo con los cuernos y las plumas, el tejo, y el atrapasollos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, el atrapasollos, ah, bueno, vale, vale, y la galleta esta que llevo colgada en la espalda, esta también, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y el atrapasollos que es para la casa. 1, 2, 3, 5, 6, y el atrapasollos que es para la casa. 1, 2, 3, 5, 6, y el atrapasollos que es para la casa. 2, 3, 6, y el atrapasollos que es para la casa. Podría regalar una cosa para cada... A ver, podría regalar... Yo que sé. A veces ha regalado también cabinos. Cabinos ha regalado este y este. En eventos. En eventos ha regalado... Vallas y decoraciones de estas. Ha regalado siempre. Esto, esto también ha regalado en eventos. Esto aquí nada alcanza. Flores, estas 3. Peces, 1. Animales, ninguno. Vale, los animales lo puedo entender, pues porque, bueno, es un poco más... Para ser un evento igual es demasiado regalo, puede ser. Aunque molaría, eh. Bueno, tendría que meter un animal nuevo, tendría que... Igual llevan más trabajo, no puedo entender. Estos dos árboles. Castaño y pistacho. Vale. Y luego, eh... Fruta, vegetales... No ha regalado nada. Este, tenemos este, pero bueno, ahora mismo está en tiempo porque está el evento. Cuando acabe el evento igual lo quitan, eh. De todas formas... De todas formas, es que ya lo tienen hecho. Es que lo tienen aquí implementado en todo. Lo implementan. Uh, puh, puh, le ponen el precio. Pim, pa, puh. Lo que no dice que recurso da, porque es que esto no da recurso. Esto da diamantes y fuera. Mira, algún recurso tiene que dar. Algún recurso tiene que dar. Así que nada, pues bueno, pues eso. Ya os he enseñado unos siete objetos, ¿vale? Aquí sale seis. Aquí que faltaría el... Faltaría el venir, ¿vale? Este. Este faltaría. Aquí los tenéis todos. A ver, luna. Quítate de delante. La lujilla. Bueno, ya veis. Tejo, venir. Eh... El obelisco este. Lo del incienso. El casco. La gaita. Y el atrapasueños, ¿vale? Que sería este. Así que nada, os mando un saludo. Espero que os haya gustado. Y adiós. Gracias.